Se llevaron a cabo las eliminatorias intercolegiados por equipos, este lunes 5 y martes 6 de marzo, en el Estadio Municipal Antonio Roldán Mentancur, en la Unidad Deportiva Reguerto Urán y en la cancha de la institución Monseñor J. Iván Cadavid Gutiérrez. En baloncesto, los cuatro baloncestos son todos de la institución educativa de la normal superior Sagrada Familia. En el fútbol femenino tenemos que el equipo de la institución de la Caldacia, tanto en la categoría prejuvenil y juvenil son los que clasifican a representar al municipio. Y en la categoría masculina, en la categoría prejuvenil clasifica el J. Iván y en la categoría juvenil la institución Jaiperá. De igual manera también tenemos en la rama del voleibol que tres equipos son de la institución educativa J. Iván Cadavid Gutiérrez y uno de la normal en la categoría prejuvenil femenino. También tenemos en fútbol sala, en la categoría masculino el equipo de la normal y en la categoría femenino el equipo de Valentina Figueroa. En fútbol de salón tenemos en la rama juvenil J. Iván Cadavid y en el femenino la institución educativa normal. El proceso contó con el acompañamiento de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, el apoyo de la Administración Municipal en el juzgamiento de los partidos y todos los instructores estuvieron atentos a las necesidades de los participantes. Son tres equipos de voleibol pero también tenemos representación en fútbol sala, fútbol de salón, fútbol. Es un deporte que lo podemos practicar hombres y mujeres. Es bueno salir a viajar, conocer lugares nuevos y más que todo caracterizarnos por ese deporte que tanto nos gusta. Faltan las fechas en la fase infantil y otras competencias como tenis de mesa y ajedrez en las categorías juvenil y prejuvenil.